Hola gente de YouTube y de PokeMMO, en esta ocasión vamos a ver un video donde analizare las 5 formas de Rotom. Y bueno, antes que nada quiero decirles que todos los Rotoms tienen las mismas estadísticas base, las cuales por desgracia no se las podré mostrar como siempre, dado que esta Pokedex está muy mal, tiene para mostrar las formas, pero no tiene para mostrar estadísticas, y como ya les dije, no tiene las mismas estadísticas que este Rotom, pero sin embargo, si tiene algún objeto en el que está incrustado, bueno, como le quieren decir, algún objeto en el que está Rotom, sus estadísticas se cambian. Y por supuesto lo vamos a dejar en pantalla y vamos a comentar un poquito. También quiero aclarar que... ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué fue eso? ¿Qué demonios, güey? Bueno, como les decía muchachos, no vamos a ver los movimientos que aprende porque pues por obvias razones no se puede, por desgracia. Sin embargo, pues bueno, les daré una pequeña variante de todas las formas de Rotom, por lo menos las que yo conozco y las que sé que son viables. Entonces, recalco, la mayoría son casi exactamente iguales, lo único que varía es la forma de Rotom y pues evidentemente estaré explicando cuál es mejor para ese rol. Así que, bueno, esta vez empezamos con el Rotom Horno y vamos a empezar con el primer set. Este es de naturaleza modesta que sube el ataque especial y baja el ataque físico que no lo vamos a gastar. Que por cierto, seré bien pendejo y he olvidado decir las estadísticas. Y resulta que Rotom tiene 50 en puntos de salud, 65 en ataque, 107 en defensa, 105 en ataque especial, 107 en defensa especial, 86 en velocidad, ¡hue puta perro! Muchachos, ¿qué puedo decir? Eso es lo de todos los días. Así que, bueno, ya una vez dichas las estadísticas, podemos seguir con el análisis. ¡Por favor! Naturales... Naturaleza modesta, sube el ataque especial y baja el ataque físico que no lo vamos a gastar. Sus EPS, principalmente que sean en PS obligatorios porque tienen muy pocos. Ataque especial y velocidad, el resto que sea lo más decente que se pueda para el Rotom Horno. Bueno, sus EPS, 252, ataque especial, 252, velocidad y 6 en PS. A ver, si ustedes quieren pueden colocarle tranquilamente a la naturaleza miedosa, ya verán ustedes que quieran superar. Yo en mi caso quiero modesta y specs para tener toda la potencia posible. ¿Y en qué movimiento? Sencillamente, en el sofoco. Ya sé, tengo rayo con stab, tengo volteo cambio, que es lo que normalmente vamos a gastar más. Pero hombre, un golpe por el sofoco realmente es poco despreciable. Bien es cierto que nos baja dos niveles el ataque especial. Pero hombre, recibe stab, 120 de potencia, bueno, ese specs normalmente no harán pókemos que lo reciban tan cómodos que no se llamen chance. Así que por eso lo he decidido utilizar specs. Bueno, rayo evidentemente un ataque stab, cobertura contra aguas, o sea, le viene super bien. Voltio cambio para ganar ese momentum super bueno. Bueno, y bueno, prediciendo que nuestro rival pueda sacarnos algún defensivo especial, tenemos el movimiento truco. Y dado que utilizamos un objeto elegido que encierra en un movimiento, podemos encerrar a un wall especial con estas gafas. Veas el caso por ejemplo de Chansey, le quitamos el mineral evolutivo, los restos, o incluso hasta Blissey, bueno, depende. El caso es que tenemos como molestarlos, ya sea, digamos, Milotic incluso, que normalmente llega con Llamasfera, a nosotros no nos va a hacer daño. Así que son cosas con las que se pueden molestar, y yo creo que puede estar incluso bastante bien. Ahora, la única habilidad que tiene Rotom es es Levitación. Y bueno, como vemos que es eléctrico y fuego, y es un x4 al tierra le viene como anillo al dedo. O sea, es una combinación de tipos con una habilidad bastante buena, increíble. De hecho, Yuya que está casi, 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 a la par, casi, de Rotom en lavadora. Pero bueno, ese Rotom ya lo veremos más adelante. Bueno, como ya les comenté, tiene gafas elegidas, tranquilamente pueden utilizarlo con la cinta de velocidad. No olviden cómo se llama, el pañuelo elegido. Estoy bien bruto hoy, disculpen. Pueden utilizarlo con una bola férrea para bajar velocidad del enemigo, pueden utilizarlo con Llamasfera. Bueno, no sé, o sea, ustedes utilizan el Rotom. Ustedes verán cómo lo hacen, pero bueno. De hecho, Rotom, horno, a recomendaciones que yo doy, viene incluso hasta muy bien en un equipo de arena. Acompañado ya sea de Tyranitar, de Skarmon y de Gastrodon. Básicamente, Rotom pueden ir muy bien. Rotom puede venir tranquilamente muy bien. Y bueno, yo personalmente lo voy a utilizar en mis equipos de arena. Y es una recomendación que pues yo les puedo dar, ustedes pueden utilizar con lo que quieran. Ahora, si ustedes no quieren o el rayo o el volteo cambio, pueden darle el poder oculto de tipo hielo. ¿Para qué? Para los dragones. Que normalmente con rayo, con sofoco no le vamos a hacer mucho que digamos. Pero con poder oculto de tipo hielo, por lo menos nos aseguraremos sí o sí el KO. Así que, bueno, como no puedo mostrarles los demás movimientos, porque pues, no sé qué han hecho con esta Pokédex. Vamos a pasar con la siguiente forma de Rotom. Ok muchachos, ahora pasaremos a ver la forma lavadora. Y bueno, como ya les comenté, todos los Rotoms que tienen un objeto absorbido, tienen las mismas estadísticas base. Así que, bueno, vamos a ver el set que les traigo hoy. De hecho, puede utilizarse de dos formas. Vemos que este Rotom es de naturaleza osada, que sube su defensa y baja el ataque físico, que no lo vamos a gastar en ningún caso. Y bueno, si no que naturaleza osada, tranquilamente pueden hacerlo sereno. Después de todo, con su combinación de tipos, realmente yo creo que le viene bastante bien de todas formas. O sea, Rotom lavadora, en lo personal, y yo creo que eso todo el mundo lo sabe, es el mejor Rotom que existe. Por ahora. Por ahora es el mejor Rotom que existe. Así que, bueno, pueden utilizarlo, ya sea osado, sereno, incluso miedoso, atacante igual que el anterior, modesto. Eso ya depende de ustedes qué es lo que necesiten para su equipo. Su reparto de Ips, en este caso, pues no es muy bueno que digamos en Ips. Pero, yo les recomiendo que le den MPS, Defensa, Ataque Especial y Defensa Especial. Si pueden darle el 31 en velocidad, muchachos, mucho mejor, por supuesto que sí. Su reparto, 252 PS, 252 Defensa, el resto en Defensa Especial o en velocidad en dado caso de que tengan el Ip correspondiente. Y bueno, muchachos, básicamente decidí hacerlo defensivo esta vez, principalmente por su combinación de tipos. Por Dios, o sea, es una maravilla. O sea, básicamente, Comtea, tanto equipos de lluvia, tanto equipos de arena. Comtea, incluso Asaizor, que es el Pokémon más visto por ahora. O sea, no me jodas, por Dios. Este Pokémon básicamente llegó para romperla. Y estoy muy seguro que lo vamos a ver en muchísimos equipos. Va a ser un Pokémon muy meta. Ahora, los movimientos. Tiene Hidrobomba, por Stab. Principalmente puede pegarle muy fuerte a muchas cosas. Es cierto que tiene poca precisión, pero... Bueno, o sea, por la potencia y dado que es el único ataque tipo agua que puedo aprender, pues... Es lo mejor con lo que nos podemos conformar por ahora. Tiene Voltio Cambio. En este caso me gusta ganar Momentum con Rotom. O sea, yo pienso que es una obligación casi con Rotom tener el Voltio Cambio. Ahora, tenemos un movimiento el cual puede variar un poquito. Ese es defensivo físico, ¿no? Y le puse el Fuego Fatuo. Para quemar aún más y resistir aún más. O sea, ¿me entienden? Con el Fuego Fatuo reducimos a la mitad el ataque del Pokémon rival. Y teniendo en cuenta que lo tenemos entrenado en la defensa física, básicamente este Pokémon por ese lado no va a caer nunca. No importa quién sea. Y bueno, ¿por qué digo que este movimiento es variable? Porque Rotom aprende un movimiento bastante curioso llamado Despejar. Y, hombre, por Dios. O sea, yo creo que Despejar también le viene muy bien. Tras de que puede quemar, puede quitar porquería del campo. No me voy a decir que Rotom no es un Pokémon muy versátil. Porque, joder, por Dios. Y bueno, dado que a mí me interesaba más quemar por el momento, dado que de Foggers existen muchísimos, resulta que tiene el movimiento Divide Dolor. Y bueno, Divide Dolor en este caso sirve para recuperar un porcentaje de la vida, pues, y dividirla con el de nuestro rival, en dado caso que tenga más que nosotros. Realmente, como Rotom no tiene movimientos de curación, yo creo que Divide Dolor le viene como anillo al dedo, por lo menos para el defensivo. Como ya les comenté, eso depende de cómo ustedes quieran hacerlo. Y tranquilamente, es una opción que también puedo darles, muchachos. Si no quieren el hidrobomba, si no quieren el volteo cambio, tranquilamente pueden darle el despejar por algunos otros movimientos. Eso ya, obviamente, dependerá de su equipo. Habría Levitación Inmunidad al Tierra, lo que significa que Rotom solamente es débil al planta. De objeto tenemos dos, para el set defensivo. Puede ser el casco dentado o el restos. Incluso hasta, bueno, digamos un tercero, ¿no? Incluso hasta una valla sidra, puede ser tranquilamente. Y, bueno, igual que el anterior, también pueden utilizarlo ofensivo. Ya sea con rayo, con poder oculto de tipo planta, incluso. Pueden utilizarlo con poder oculto fuego, ¿por qué no? O sea, Rotom es Rotom. No veo por qué no se puede utilizar de esa forma. Eh, bueno. Ya hablamos de la forma lavadora, de la forma horno. Así que, bueno, vamos con la siguiente. Y bueno, mi gente. Esta vez vamos a pasar con el Rotom Ventilador. Y esta vez vamos a ver el set más poderoso de todos los Rotoms. Si definitivamente tiene que ver con el set de Rotom Volador con Globo. Ay, no, muchachos. No se crean, no se crean, no se crean. Es por eso la tontería, muchachos. Disculpen. Ok. El set de Rotom Ventilador. Bueno, realmente este Pokémon... Malo o no es. De principio, tiene una combinación de tipos también bastante buena. Sin embargo, es utilizado principalmente para countear unas cosas muy específicas. Muy específicas y en equipos muy específicos. Vamos a ver. Este solamente le doy dos sets posibles. El defensor físico o el defensor especial. En este caso yo lo tengo defensor físico. Y bueno. Ahora les comentaré por qué. Sus Ips, bueno, igual que el Rotom anterior, básicamente es el mismo. Le he cambiado la forma, pero quiero explicarles, pues. Hace la misma función. Quiero explicarles la función que hace. Y bueno. Ips en PS, defensa, ataque especial, defensa especial. Y si pueden en velocidad, obviamente, y por mucho, mucho mejor. Bueno, sus Ips, 252 PS, 252 defensa. Si es sereno, 252 PS, 252 defensa especial. Y ahora. ¿Por qué este Rotom yo recomiendo utilizarlo más defensivamente? Bueno, primero. El defensor físico nos va a servir de primeras para countear, por lo menos, a Scizor. Ya sé. Es cierto. Puedo countear a Scizor ya con el Rotom de la lavadora. Es cierto, pero como dije, dije de un principio. Esto depende para equipos específicos. Y bueno, es una opción que no la veo para nada descartable. O sea, yo en lo personal, lo usaría sin ningún problema. Y yo creo que esta funcionaría. Bueno, yo creo, no. Lo he utilizado. Y sé que funciona exactamente igual. Como siempre digo, depende del equipo. También lo se ve para hacer, por lo menos, algo alucario. Ya les digo, hablando de defensor físico. Y algunos lucha. Que de hecho, la combinación de eléctrico y volador no es mala. Incluso, digamos que es un mini Zapdos, por decirlo de alguna forma. Dado que Zapdos se suele usar también de defensor físico. A ver, a ver, muchachos. Obviamente este Pokémon no se compara con Zapdos. Por favor. Pero, sin embargo, como ya les comenté y lo vuelvo a repetir por millonésima vez. Dependiendo del equipo, como está el meta actualmente, una opción mala no lo es. Bueno, tajo aéreo, ya les comenté para qué era. Volte o cambio, siempre hay que ganar momentum. Como siempre, siempre viene muy bien. Tiene fuego Fatuo. Que es para quemar al rival. Y, hey, por favor. Nada mal tampoco. Bueno, en este caso, pues tiene fuego Fatuo. Y yo no recomiendo este Rotom como defogar. ¿Por qué no lo recomiendo? Pues sencillamente porque este tipo de la orilla recibirá mucho daño a las trampas rocas. Por eso, a este sí no le recomiendo para nada el defog. Ahora, si no quieres el fuego Fatuo, puedes darle el rayo directamente. El rayo directamente. Ya sé, parecerá un atacante especial. Pero no, o sea, tendrá su función de aguantar y ya. O sea, podrán darle una idea de por dónde dan los tiros, ¿no? Dio de dolor, igual que el anterior, para recuperar vida. Y, bueno. Ya les comenté lo que puede resistir y para qué se utiliza normalmente. Hablando de la tier de Overused, por ejemplo. Para qué se utiliza como defensor físico. Pero ahora, si habláramos de un defensor especial. Pongamos el caso hipotético de que es sereno. Yo lo utilizaría más con restos. Y se utiliza principalmente en cuestión del equipo para contear a TogX. Teniendo en cuenta de que pues somos eléctricos. No nos podrá hacer mucho daño con el tajo aéreo. Tampoco con el esfero rural por ser volador. Y si hablamos por casos muy específicos. Rara vez podrá hacernos algo con el poder pasado. Teniendo en cuenta, además de que Rotom tampoco tiene mala defensa especial. Es exactamente igual que la física. Bueno. En este caso, de ser defensor especial. Yo en lugar de volteo cambio. Recomiendo el rayo. Para pegarle fuerte a TogX de una. Rayo de una. Esa es la recomendación que yo doy en este caso. Como les decía. Lo único que puede pegarle de TogX super eficaz a Rotom. Es el poder pasado. Pero bien es cierto que si se ve a TogX con eso. Pero es muy raro. Es muy extraño verlo con este movimiento. Fuego Fatu. Bueno. Si hablamos del TogX sereno. Yo recomendaría un poder oculto. Y sería el de tipo roca. Ya sé. Tenemos tajo aéreo. Pero principalmente preferimos pegarle super fuerte a Volcaron. Volcaron. Yo recomiendo el poder oculto de tipo roca por eso. Si no quieren el poder oculto de tipo roca. Pueden darle el de hielo. Pueden darle el de planta para Swampert. No hay ningún tipo de problema. De hecho cualquiera de esos es bastante viable. Y dividido dolor. Sigue siendo especial. O sea. Sigue siendo defensivo al fin y al cabo. Así que dividido dolor. Yo lo veo sí o sí. Nuevamente les digo. Este Rotom no se utiliza. Como Defogger. Así que. Bueno. Llevamos la tercera forma de Rotom. Vamos con la cuarta. Ok gente. Bueno. Este Rotom que les voy a mostrar. Es el Rotom Césped. Y. Realmente es de mis favoritos. No realmente por su utilidad. Sino más bien por su rareza. De ver que alguien lo utilice. De hecho. Tiene una función bastante peculiar. Y es sacar un poquito de quicio. A nuestro rival. Obviamente contando con sus resistencias. Y. Bueno. Con su ofensividad. Tampoco viene nada mal. Y bueno. El Rotom Césped. En este caso lo vamos a utilizar. Como siempre. Modesto. Ya saben. Aumentar su ataque especial. Si ustedes lo quieren miedos. No hay ningún problema. Sus Ips. Exactamente iguales que el atacante. En PS. Defensa. Ataque especial. Defensa especial. En velocidad. El 31. Siempre en la velocidad. Siempre. Siempre. 252. Ataque especial. 252. Velocidad. 6 en PS. Y. Bueno. Ya les voy a comentar. Porque es bastante curioso este set. Y como para sacar de quiso a nuestro rival. Pero antes que nada. Me gustaría mandar un saludo muy grande. A Yusuki. Que me ha colaborado en hacer. Para traerles un poquito este análisis de este Rotom. Así que. Bueno. Veamos. En este caso. Tiene el lluevehojas. Que es el principal ataque por stab. 120 potencia. Y obviamente nos va a bajar. El ataque especial. Dos niveles. A ver. Yo creo que eso. Pasa a segundo plano. Tendiendo en cuenta. La gran potencia que tiene el lluevehojas. Ahora sin embargo. Si contamos con sus resistencias. Vemos que. Realmente. Fertón. No tiene nada para hacerle. Y puede salir tranquilamente. En frente de Fertón. Para vez de sea. Para recibir sus drenadoras. Para recibir un girobola. Para recibir un latigazo. Y aún así. No nos va a hacer nada de daño. Entonces. Para eso. Para sacarlo de quiso. Tenemos. El poder oculto de tipo fuego. Específicamente. Cuando veamos un cambio. A Scyzor. O si Fertón se queda. En frente de nosotros. Para eso tenemos. El poder oculto de tipo fuego. Y pues a lo largo del combate. Como este es. Pañuelo elegido. Será. Normalmente más rápido. Que cualquier Pokémon que vean ahí. Normalmente. No es el más rápido del meta. Ni mucho menos. Entonces tenemos el volteo cambio. Para ganar momentum. Y sacar un Pokémon. Que tenga mayor ventaja. Frente al Pokémon rival. Como siempre. También tenemos truco. Y dado que tenemos el pañuelo elegido. Truco sirve para molestar. Mucho más. A las murallas rivales. Pero yo les comenté. Básicamente. Cuál es su función. Sacar de quiso. Con volteo cambios. Y no pega para nada. Flojo eh. Tiene llueve hoja. Que también pega súper fuerte. Y el poder oculto de tipo fuego. Para sacar de quiso. A Pokémon a cero. Como Fertón. Y Scyzor. De hecho. Yo les comenté. Es mi forma de Rotom favorita. Pero. No porque sea bueno. Específicamente. Sino por su rareza. De ver a alguien. Utilizándolo. Y ojo. No es para nada mal Rotom. Dado que el tipo eléctrico. Le quita alguna que otra. De sus debilidades. Y además tenemos. Que tiene levitación. Así que. Tiene muy buena. Muy buena. Probabilidad. Pues de salir. Enfrente de un. Excadrill. Incluso. Sin ningún tipo de problema. Así que. Bueno. Básicamente. Este es el set. Que tengo para traerles. Para Rotom Césped. Es bastante bueno. Ya les comenté. Lo del poder oculto. Lo del llueve ojo. Lo del volteo cambio. Para ganar momentum. Y. Bueno. Pasemos con el siguiente. Con la siguiente forma de Rotom. Y bueno mi gente. Pasemos a ver. La última forma de Rotom. Y la que yo considero. Que realmente. Es la peor de todas. Pero. Bueno. Digamos que tiene su uso. Es. Muy complicado utilizarlo. Pero sin embargo. Si lo utilizas en un equipo de granizo. Que yo lo he hecho. Yo lo he hecho muchachos. Es viable para frenar alguna que otra cosa. Y bueno. Igual que los demás. Que los anteriores que acaban de ver. Este es atacante. Pero. Ya verán porque les digo que su set. Es un poquito complicado. Bueno. Ya les comenté que es un atacante. En equipos de granizo. Que ya sé que ustedes no se van a hacer equipos de granizo. Pero pues hombre. Si quieren. Aquí está el Rotom. Que no quede por fuera. Naturaleza modesta. Sub ataque especial. Y baja. El ataque físico que nos vamos a gastar. Sus Ips. Principalmente en PS. Defensa. Ataque especial. Defensa especial. Y velocidad. En cuanto a sus Ips. Tiene algo bastante curioso. Y que pueden modificar. Bueno. Resulta que este tiene 252 ataque especial. Y 252 en velocidad. Pero. Si yo les tengo que dar alguna recomendación. Si no quieren esta variante. Tranquilamente. Y pueden darle el 252 de velocidad. Pueden dárselo en los PS. 252 PS. Sin ningún tipo de problema. Y eso es para aumentar sobre todo. El aguante que va a tener este Pokémon. Para asistir ciertas cosas. Y poder hacerle counter. O por decirlo así. A aquellas cosas. Así que. Bueno. Vamos a explicarles. Paso por paso. El porqué digo que es bastante complicado. Ya les comenté. Que es para equipos de granizo. Dado que Ventisca. Pues falla bastante. De por sí. Y bueno. Si sale granizo. No va a fallar nunca. Así que. Eso que lo sepan de una vez. Tiene poder oculto de tipo. Fuego. Para Scyzor. Y ustedes dirán. Vega. Pero tenemos el problema. Del puño o bala de Scyzor. Bueno. Les recuerdo que Rotom. Nevera. Digámosle nevera. Es tipo eléctrico también. Por lo tanto es neutro. Así que. Por eso mismo. Es que yo también le puedo dar recomendación. O lo que les acabo de decir pues. De que el 252 en velocidad. Se los dan a PS. Justamente por Scyzor. Si lo quieren utilizar en Overused. Que realmente yo lo dudo mucho. Volteo cambio. Momentum. Súper importantísimo. Siempre lo voy a recomendar. Siempre, siempre. Y ahora. Bueno. Ya les comenté. Que pueden salir dos Pokémon a pararlo. Ya les comenté. Sobre Scyzor. De que el puño o bala. Pues es neutro. Pero tenemos otro problema. Y es que se llama. Conquitur con el ultra puño. Y bueno. Para Conquitur con el ultra puño. Básicamente tenemos. Dos opciones. Quizás en un turno. En el que nuestro rival. Se sienta amenazado. Por los ataques. Que lleva nuestro rotón. Me vera. En ese turno. Podemos hacer reflejo. Para que. Para aguantar más. Por la parte física. Por eso les digo. Que este rotón. Es bastante complicado de utilizarse. Pero es posible. No veo por qué no. Y bueno. Activa el reflejo. Y normalmente. Conquitur puede hacernos. Puño drenaje. Ultra puño. Todas esas vainas. Entonces. Supongamos. Por cosas de la vida. De que. En un nuevo. Los perros. Anticopa. Y rey. Supongamos que. En un caso hipotético. De que queda. Un uno contra uno. De Conquitur. Versus este tipo de rotón. Entonces. Teniendo en cuenta. Que ya nos puede hacer. Un puño drenaje. O un ultra puño. Nosotros tenemos. La valla pomaro. Para qué. Para sí. O sí. Resistir. Ese golpe. Y poder pegarle. Conquitur. Nuestros ataques. Ya sea ventisca. Sea volteo cambio. Eso depende. Como mejor nos venga. Nuevamente les reitero. Este rotón. Yo recomiendo más. Usarlo en equipos de granizo. Dudo que ustedes. Hagan equipo de granizo. Pero si por cosas de la vida. Quieren hacerlo. Este rotón. Es completamente viable. Y bueno. No tengo mucho más. Para comentar. Este rotón. Pues básicamente. También se dedica. A apoyar el equipo. Con el reflejo. Y bueno. Esa sería. El análisis competitivo. Para todas las formas de rotón. Y ojo. Sé que muchos sets. Son bastante parecidos. Pero realmente sirve. Para comunicar. Cosas específicas. Dado a su typing. Y también por la parte ofensiva. Exactamente igual. Así que. Bueno. Espero que se haya gustado. Mucho este análisis. Sé que ha sido bastante largo. Porque o sea. Mostrar 5 Pokés. En un solo video. Es bastante complejo. Y bueno. Espero que os haya gustado mucho. Y nos vemos en el próximo video. Hasta otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!